1 de la tarde 21 minutos, el Día Mundial del Cáncer de Colon nos recuerda que estamos frente a una enfermedad muy frecuente y que infortunadamente suele diagnosticarse de manera tardía. Doctora Fernanda, buenas tardes. Buenas tardes, les cuento que el cáncer de colon y recto es el tercer tipo de cáncer con mayor cantidad de casos nuevos en Colombia y sí, enfrentamos varios retos como el de diagnosticarlo tempranamente para que deje de ser uno de los más mortales. Así que por un lado la recomendación de no subestimar los síntomas digestivos que son persistentes sin una explicación aparente antes de recurrir por ejemplo a purgantes pensando que esa distensión continua o el sangrado es por parásitos, mejor consulte. Y segundo, también el reto de prevención. Este cáncer se está diagnosticando en personas más jóvenes de lo usual al parecer debido a los hábitos de vida poco saludables. El cáncer colorectal es el tercer cáncer más común en el mundo, representa aproximadamente el 10% de todos los casos de cáncer y es la segunda causa principal de muertes relacionadas con esta enfermedad en el planeta. No da síntomas sino cuando ya está muy avanzado y cuando ya tenemos algunas alarmas o unas banderas rojas y es por ejemplo cuando ya está muy avanzado podemos tener sangre con la deposición, pérdida de peso, diarreas crónicas, podemos tener dolor abdominal persistente y severo. Entonces digamos que él es muy silencioso y no se nota hasta que ya está muy avanzado. Por eso es tan importante realizarse chequeos médicos preventivos. A los 50 años tenemos que tener la primera colonoscopia así seamos asintomáticos. Entonces en este momento viene a su doctor, le pide su examen, le hace su colonoscopia y si está muy bien en las características y no tiene ninguna lesión y está muy bien preparado y todas estas cosas seguramente habrá otra en 8 o 10 años. La frecuencia de los chequeos médicos dependerá de cada caso y de la presencia, entre otros de factores predisponentes. El tener antecedente familiar en primer grado, papá, mamá, abuelos, hermanos, es un factor de riesgo. Otro factor de riesgo es tener enfermedades inflamatorias como la colitis ulcerativa, por ejemplo. Otro factor de riesgo que podemos tener es algunas enfermedades genéticas heritarias. Además de la predisposición genética, hay otro tipo de factores de riesgo que sí se pueden modificar y que contribuyen a reducir el riesgo de padecer este cáncer. Tener una vida sana y equilibrada, una vida sana es hacer ejercicio, una vida sana es comer una dieta balanceada, comer frutas, verduras, tomar mucha agua y evitar tóxicos, entre los tóxicos el cigarrillo, el alcohol, todo aquello que agrede tu organismo es parte de la salud que promovemos todos los médicos. Estos hábitos poco saludables como el bajo consumo de fibra parece ser uno de los factores que ha hecho que la frecuencia de este cáncer aumente en personas menores de 50 años. A diferencia de otros órganos con el colon tenemos varias herramientas como la colonoscopia que permite visión directa y al tiempo realizar procedimientos como resección de pólipos que con el tiempo pueden convertirse en cáncer. Entonces, por favor, por temor a un examen, no permita que el tiempo y una enfermedad tomen ventaja. ¡Feliz tarde!